Y también les traigo buena noticia para todas las personas que quieren construir porque nos van a hablar acerca de una forma innovadora para realizar la construcción de nuestros hogares para todas estas personas que están planificando el año que viene o tal vez dentro de unos cuantos meses formar un hogar e independizarse, pues esta es una muy buena noticia para todos ustedes y para hablarnos más detalles, se encuentra con nosotros el arquitecto Silva, él es representante comercial de Pleysen y el ingeniero Guillermo Gallo, él es representante de Materiales El Alcón, bienvenidos ambos. Háblenos acerca de qué es Fibrocemento Pleysen exactamente. Muchas gracias Carla, buenos días, agradecido por estar en esta ocasión aquí con ustedes. Nosotros como empresa Pleysen queremos destacar de que somos una empresa líder en materiales de Fibrocemento con una trayectoria de más de 51 años ya en el mercado a nivel de Latinoamérica, incluso desde mercados como Estados Unidos. Entonces aquí en Nicaragua nosotros lo que tenemos es una representación y hemos hecho una alianza, como una unión de fuerza con uno de nuestros distribuidores que es Materiales de Construcción El Alcón. En ese sentido también, como bien lo mencionabas, de hacer una construcción de una vivienda, queremos destacar principalmente el material que es sismo resistente, principalmente porque en este mes de diciembre ya estamos casi culminando los 43 años del terremoto de 1972 y los próximos dos años del terremoto, los dos años del terremoto de abril, creo que fue. Así es, dos años. Entonces es un sistema que nosotros queremos destacar, dar a conocer que como Fibrocemento Pleysen las aplicaciones son tanto en paredes, en cubiertas de techos, en celos rasos y el sistema constructivo está combinado con steel frame. El steel frame es el esqueleto, es como la columna vertebral de la vivienda. Y ahí es donde entran nuestros amigos del Alcón. ¿En qué consiste esa estructura? Bueno, pues básicamente, antes de empezar, te quería dar las gracias por atendernos al día de hoy. Yo laboro en Almacenes de la Construcción de Alcón, en el Departamento de Innovación y Desarrollo de Técnicas Constructivas y pues básicamente ya tenemos 10 años de estar desarrollando lo que es el steel frame, pero hemos venido en un proceso de capacitación, en un proceso de actualización a tal punto de que ahora todos lo hacemos de manera automatizada. Entonces, en nuestra planta de producción solo tenemos a las personas de que se encargan de embalar el producto y ya no tienen que hacer los cortes manuales que se hacían antes. Básicamente, lo que es el steel frame, como decía mi compañero, es un esqueleto estructural de acero en una capa muy delgada, pero que tiene y recupera esa debilidad de capa delgada en resistencia al material, lo cual nos hace que al momento que viene un sismo, ella desprende toda su utilidad y puede tener un desempeño muy importante. El steel frame, lo que es básicamente que se ajusta a la lámina de fibrocemento y la lámina de fibrocemento viene a ser el complemento perfecto porque nos viene a estabilizar toda la estructura en general. Estas son las ventajas que podemos encontrar con estas dos uniones. Yo lo llamaría como una alianza de dos productos que son muy efectivos para la construcción. Usted me decía fuera de cámara, detrás de cámara, que este material es ligero y es de rápida construcción. Correcto. Como bien le decía, el material está hecho de fibrocemento, o sea, fibras mineralizadas, que en este caso son fibras minerales combinadas con cemento, pero en su mayor porcentaje de cemento. Correcto. Es un producto que lo podemos trabajar al igual que la madera. Tiene las características de la madera, pero las propiedades del cemento. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un producto que lo podemos cortar con un serrucho, que lo podemos clavar, que lo podemos atornillar, sin embargo le resiste el sol, le resiste la lluvia, le resiste el fuego. No lo ataca el comegen, no lo ataca la termita. Entonces es un producto que tiene también una aplicación no solamente en paredes, como le decía, sino también en techo, en un entrepiso. Y la ventaja de tener un sistema de este nivel, no solamente las características y propiedades, sino también un sistema más económico. ¿Por qué? Por tema de tiempo, por tema de mano de obra. Un ahorro sustancial de hasta un 30%, podríamos estar hablando, con un sistema tradicional comparado con la mancostería. Muy llamativo el 30% de descuento. Bueno, y hablando de esas ventajas que tiene, ustedes como se aliaron junto con Techo y están ayudando a construir 20 viviendas en Cipitapa, amigos. Podemos ver la obra que pueden realizarse con este material. ¿Qué nos pueden hablar acerca de esas 20 viviendas? Bueno, ya luego mi compañera también les ampliará un poco, pero nosotros como Playsen, como empresa Playsen, hemos hecho también, vamos a utilizar la palabra, una alianza con Fundación Techo. ¿Verdad? Fundación Techo, no solamente a nivel de Nicaragua, bien mencionó Playsen, estamos en diferentes países, pero Nicaragua ha sido uno donde hemos incursionado en la aplicación de 20 viviendas para la zona de Cipitapa, que son viviendas de interés social, viviendas que le mejoran la calidad de vida a todos los nicaragüenses, ¿no? Así es, porque ya no están durmiendo en techos, en aluminio o con plásticos. Exactamente. También es un material bien ventajoso porque no están expuestos a la humedad, no están expuestos a enfermedades que puede provocar, y también están protegidos de la actividad sísmica, que en Nicaragua es bastante conocido por su actividad sísmica. Sí, con un techo para mi país, pues nosotros lo hicimos de una manera de seguridad social, y pues básicamente el producto terminado con lámina de Playsen y nuestra estructura es muchísimo mejor a la calidad de vida que ellos tenían. Venimos a apoyarles y hacer énfasis en el interés social de la vivienda. Y pues básicamente la gente, pues, es un compromiso y una alegría ver cómo ellos quedaron de satisfechos con el producto terminado. Estoy segura que sí, yo sé que también nosotros estamos muy contentos por ellos, y les quiero agradecer esta oportunidad de que nos vengan a brindar una información para todas las personas que queremos construir. No sé si nos pueden brindar datos de cómo localizarla para nosotros, pues, llegar a la oficina de ustedes. Con mucho gusto. Nosotros, como empresa Playsen, estamos ubicados cerca del Colegio La Salle. Exactamente de la rotonda Rigoberto, la rotonda universitaria, 200 metros al este. Y nuestros números de teléfono, 2278-4288. Pueden visitarnos o llamarnos para darle asistencia técnica. Bueno, en este caso, como nosotros somos los que nos encargamos directamente de las construcciones y de los diseños, pueden llegar a cualquier sucursal del Halcón, que tenemos tres acá en Managua, en Rivas, Chinandea y Estelí, y solo preguntan por mi persona, Guillermo Gallo, y ellos les enlazan directamente la atención a mi persona. ¿En ambos hay asesores que nos puedan atender? Claro, claro. ¿Puedan dar dirección? Yo que no sé nada de arquitectura ni de construcción, ¿me pueden indicar ahí? Con mucho gusto, y es parte de nuestro servicio, no le va a generar ningún costo. Ok, muchísimas gracias a ambos por esta información. Gracias, amigos, por acompañarnos. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con muchísimo más de su revista al día. ¡No se muevan!